Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceros Aquí estamos con una nueva videoreacción para el canal Una cosa que a lo mejor muchos no sabréis de los nuevos, pero los antiguos sí Y es mi participación oficialmente en Dragon Ball Super En la versión en castellano Hay un momentillo, ¿vale? Un momentillo, una frase célebre que he participado Y ahora que a día de hoy, ya oficialmente puedo decir Que mi trabajo con Dragon Ball Super se terminó Porque estaba esperando a doblar uno de los tres robots Que aparece en los capítulos finales, de los cuales se fusionaban y tal Pues yo hacía el que era parecido a Jiru, pero salió mal Salió mal y no ha podido hacer, ¿vale? Entonces yo estaba esperando a ese momento Para hacer una recopilación de todos mis momentos de Dragon Ball Super En España, en castellano Veréis que faltan algunos otros momentos Por ejemplo, cuando venía Androide 17 Que iba Goku a buscarlo Venían los guerrilleros aquellos, los mercenarios Allí estaba mi voz también de fondo puesta, ¿vale? Cuando estaba Goku luchando contra topo Mi voz también estaba puesta de fondo En el murmullo de los dioses allí Y hacéis varios momentos más que no recuerdo ¿Vale? Ahí hacéis unos cuantos momentos más Pero lo importante es lo que vamos a hacer ahora Vídeo reacción de ello Uno era el capítulo 69 Un número mágico y del cual yo hacía uno de los guardas de seguridad ¿Recordáis ese momento cuando Goku se rompía la saqueta y pasaba de allí completamente De su trabajo que le hacéis de Bulma? Pues bien, ahí tengo mi primera aparición oficialmente Oh, vaya Así no puedo trabajar Pero ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas? Esta ya fue una de las frases míticas Cuando lo vieron en mi clase En el karate Que yo antes hacía karate también Hostia, ¿Pero dónde vas? La gente me decía ¿Pero dónde vas? Y en un momento que Hombre, hay una frase que incluso Me costó mis trabajos realizarla Pero que quedó bastante guay La gente no lo sabe nada Cuando la gente se compra un Blu-Ray Un DVD de Dragon Ball Super Dice, hostia, que aquí está Yuluga No lo sabes Otro momento Pues fue en el capítulo de relleno De Hit Cuando está allí haciendo una misión Y llega pues parando el tiempo Lo que es básicamente En el capítulo 71 ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Me gustó mucho porque ahí estuve en ese momento Con la voz de Whis Y fue bastante divertido Allí con él haciendo los asesinos Esto y demás Una persona que es muy simpática ¿Vale? Súper amable Siempre estaba allí cantando Mazinger Z De casi un D y demás Allí siempre hay mucha alegría Hay muchísima alegría Tanto por Mercedes Su director de doblajes Como los participantes Que ponen la voz A los personajes de Dragon Ball Muy buen rollo Todo el mundo Entiende Dragon Ball En su mayor Menor medida ¿Vale? Por ejemplo Pablo sabe un montón de Dragon Ball Y hay muchos otros Que saben un montón ¿Vale? Que no están allí Bueno vamos a doblar esto No, no Allí todos tienen mucho cariño Y respetan mucho a Dragon Ball Pasamos al capítulo 77 De Dragon Ball Super Donde este capítulo Aparece que leen y demás Y yo ejercía del asesino Y también de un polis Un policía Tú te lo has buscado Nos lo llevamos a comisaría Muy bien Se notaba más que era mi voz Nos lo llevamos por la comisaría Y ahora me costaba trabajo Porque estaba nervioso y demás Y lo tuve Creo que fue hasta la frase Que más me costó trabajo De todas las frases que he hecho La que no me ha costado trabajo Pero yo ya estaba nervioso Y estaba tenso Madre mía Y nada Pero estuvo Estuvo guapo En ese momento Y ahí me ayudó Ahí hizo la voz del asesino Ese gemido que hace En ese momento Me ayudó Javi Que es la voz de Magueta Ahora viene El mejor momento de todo El personaje Con el que estoy más orgulloso De mi trabajo Y además me salió la primera Me salió la primera Acabé con un pellizco La barriga De Pegay y Voz Y de Mona Pesarray Conmigo Y con el estudio Que hostia Este momento Fue guapísimo Estoy hablando del capítulo 85 De Adonite Cuando llega Esta especie De mulbo De Final Fantasy Sino una especie De araña Con tentáculos Creo Que incluso Solo se ha doblado En España Porque el latino No lo he visto yo Doblado Ni en ningún otro país O sea Creo que este personaje Solo Le han puesto La voz en España Y se la ha puesto Yo encima Esto ya queda guapísimo Por supuesto Tiene un filtro de voz Porque claro Un bicho No es humano Ni humanoide Una bestialidad Pero vaya Es reconocible Queda poco Para que nosotros Los draquillanos Conquistemos Este planeta ¡Eso nunca! Veo que eres muy rápido Pero aún así No nos podrás vencer Los héroes De las tropas De orgullo Me dais ganas De vomitar Os aplastaremos A todos No nos subestimes Engreído ¿Creías que podrías Derrotarnos Tan fácilmente? Lo siento por ti Pero ve despidiéndote ¡Un ataque! ¡Un ataque! ¡Destello justiciero! ¡Doble cañón máximo! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No pueden haber vencido ¡Aroñéi! ¡Aroñéi! ¡Tus actos Dijo un condenado! ¡Quién no respeta ¡Ya no merece respeto! ¡Aroñéi! 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 de 10 me vayáis a seguir una actuación de 10 increíble yo es que lo veo ese momento y recordándolo y ver lo tan perfecto que salió y demás vamos es que y la pasión que le puse y todo el bicho ese es que es guapísimo tenía un pellizco en la barriga pero un pellizco en la barriga diciéndome a Jim Mercedes que pegue más voces y que suene más monstruoso que madre mía, que pisar de reír que pisar de reír estuvo guapísimo la verdad pero guapo, pero guapo pero tela, esto fue la mejor experiencia que yo me he llevado en el momento del doblaje el bicho ese, pasamos al capítulo 89 que ya sería mi última participación, aunque en el torneo de poder hice algún gesto y demás lo que pasa que ya no me acuerdo, hace ya mucho tiempo no me acuerdo ya, pero un gesto así de lo menos alguna caída de algún tipo pero bueno, lo relevante y destacable fue en este capítulo capítulo 89 y era del dojo de Ten-Sham donde yo hacía de fondo uno de los compañeros de este dojo hacía uno de estos de los que estaba poseído que iba por ahí deambulando y Goku le pegaba una colleja y a la mierda no por lo menos mira, Goku me ha pegado una colleja y he diseñado una cosa guapa que me traje de ese último día que fui porque fui rellenándolo cada vez que podía ahora puedo enseñarlo porque antes no podía enseñarlo y demás y es que el colega Pablo pues me trajo un día esta lámina hace tiempo y digo, hostia digo, pues yo quiero que cosa más bonita digo, que me las vaya firmando todo actor de doblaje que voy conociendo Dragon Ball mira, para mi amigo Yuluga de Magueta, de Javi que es un grande Susupo de parte, amigo Yuluga un saludo que la magia te acompañe Kale Kale Kale, la tengo firma de Kale vale yo conocía Kale y todo en persona que es una persona maravillosa de Mai con muchísimo cariño la firma de Mai porque llegué a conocerla incluso de verdad, no me acordaba llegué a conocer a Mai que vino por allí al estudio de repente y estaba yo allí y digo, hostia que tú eres Mai y pillé su firma pillé su firma pues ya sabéis que esta temporada del torneo al poder no estaba con cariño Jerez que la hija de Mercedes una persona maravillosa también Mercedes Ollo de Videl y Vados que también hace seno se nos ama tengo también la firma de Mister Satán de Pablo de Champa que no me lo firmó como Vegetta en este momento y bueno la verdad es que esto es una maravilla esto es un tesoro de todos mis buenos recuerdos que he tenido con ello allí sobre todo prácticamente yo me dedicaba a mirar su trabajo y a mirarlo porque mi experiencia allí ha sido como usted pone a ver un capítulo original de Dragon Ball Super no un capítulo de anime en Japón y yo exactamente igual se está viendo el capítulo en versión original y luego ponen la voz ellos no hacen la voz al mismo tiempo como en México como suele hacerse allí ellos cogen aquí escucha al personaje todas las veces que te hay que escucharlo y ahora dice venga ya estoy preparado y hace la voz tal cual allí hacen la voz así tal cual no lo hacen sobre la mar escuchándolo al mismo tiempo yo lo escucho a veces que agafarte escucharlo y demás y yo lo hago y si está mal Mercedes te va a decir Mercedes te va a decir no tienes que hacerlo de esta forma tienes que poner más entusiasmo y todo eso ¿vale? y es una experiencia maravillosa cuando ellos dicen en la entrevista que es una fiesta del doblaje y demás tienen razón porque se lo pasan allí de puta madre hay muy buen rollo y demás ¿vale? yo todo el mundo que quiera entrar al mundo del doblaje pues se lo recomiendo que se meta si pueda y también quiero felicitar y hacer una emisión especial a Rafa DG Rafa DG que hoy es su cumpleaños y felicidades hoy día 25 de octubre estoy ya llegando tarde al gimnasio por esto porque digo hostia Rafa DG Rafa DG que es una cabeza muy importante en este mundo de Dragon Ball es como una biblioteca humana del doblaje de Dragon Ball pero también no solo en español sino también en japonés ¿vale? es super fan es super fan y conoce todos sus actores él llevaba la página del doblaje y demás se lo curraba muchísimo ¿vale? una persona que ha dado todo para que a día de hoy disfrutemos con una perfecta traducción de la mejor o de las mejores que yo diría hasta la mejor de Dragon Ball Super ¿vale? que no tiene nada que ver con las traducciones que había antes de Dragon Ball y Dragon Ball Z gracias a él tenemos que estarle más que agradecidos por tener una traducción tan cuidada que a día de hoy ya no he trabajado con Dragon Ball Super desde hace tiempo debido a una serie de problemillas y tal este trabajo que ha hecho él ahí ha merecido la pena ¿vale? y debemos de estar muy agradecidos por él y una persona muy respetable ¿vale? en el mundo del doblaje de Dragon Ball una persona queridísima y muy grande felicidades felicidades Rafa felicidades y también por a Pablo un saludo bien grande por ser nuestro Goku al principio por todos sus problemillas con el cambio y demás como todo ¿no? porque tú dices bueno me han cambiado Goku me han cambiado otra vez me han cambiado otra vez hostia los aleos que había con uno y otro pero al final ha demostrado que es nuestro Goku ¿vale? ha costado trabajo pero se nota que es super fan que está volcado un montón por el fandom que ha estado ahí dándolo todo por el personaje ¿vale? por sus personajes que he tanto amado desde la infancia Paco Prieto que al igual que Vegetta quizá tuvo unos problemillas quizá no tanto como Pablo al principio pero ya sabéis porque el antiguo Vegetta le salió y fue Paco Prieto el que sustituyó a Vegetta y que a día de hoy tanto la película Dragon Ball Super Broly como el torneo de poder lo hace de puta madre ¿vale? el nuevo Vegetta lo hace de puta madre y una persona también muy simpática además es como muy hogareño ¿vale? es muy hogareño es como es uno más de nosotros prácticamente ¿vale? y le afecta mucho cuando la gente se quejaba los temas de Vegetta y demás porque una persona pues tiene un sentimiento de más y él le ha puesto todo el cariño en ese personaje ¿vale? para que sea lo más idéntico a del anterior actor y la verdad es que se lo ha currado pero un montón y se nota súper natural el personaje que hace además un tío que se deja la garganta pero tela que se deja la garganta ¿eh? que se la deja pero que que se va malo con la garganta a su casa ¿eh? del esfuerzo que hace esto no es llegar y ponerte y hablar tiene que hacer tiene que hacer un esfuerzo muy grande un especial saludo también a Mercedes Hoyos que gracias a ella pues está Dragon Ball en su mejor momento parece que no pero es una persona que es súper atenta súper simpática muy juvenil y está al día de Dragon Ball cualquier duda que tenga te la va a resolver el tema de doblaje y demás una persona queridísima ¿eh? y muy simpática de verdad yo os recomiendo que estableis conversación con ella que le deis una oportunidad porque es una persona maravillosa que siempre es muy agradable de hablar con ella y gracias a todos estos actores y demás ¿no? porque ya con las redes sociales pues tú te expondes un poco más al abrirte con estos actores que tú antes no conocías ¿no? antes tú no conocías y ya por ejemplo la voz de virus pues es uno de los actores que hacía la plaga ¿vale? y esta gente hace en película por ejemplo Mercedes Hoyos hace película salió en la que se avecina ¿vale? y hostia aquí Mercedes ¿no? ¿qué pasa aquí? ¿no? hace un montón de películas y ya todo eso pues te indaga más indaga más a investigar sobre estos actores pues te dices hostia ¿qué hacen? no fuera ya del doblaje ¿qué hacen allí en el cine? ¿no? hostia que hagan un premio ¿no? lo ve en Instagram de Mercedes hostia ganan un premio por tal representación en tal película y tal y Mercedes tiene un montón de premios y se mueve por un montón de sitios igual que la voz de Rochi la voz de Rochi que es la de Muriano Mariano de Aida este hombre tiene su teatro y es súper reconocido a ese personaje y sigue ahí doblando Dragon Ball a Rochi de toda la vida por el fandom porque sabe que que él es Rochi él lo sabe perfectamente a él no tuve la oportunidad de conocerlo estuve a punto pero me hubiese gustado mucho conocerlo tiene también el tío un aura de súper buena gente y de cachondeo vamos a ver si algún día tengo la suerte de conocerlo y demás y bueno y por supuesto por todo un saludo a todo el enco también de Dragon Ball que he tenido la oportunidad de conocer ¿vale? porque son la verdad es que no he conocido a ninguna mala persona y nada todos son muy simpáticos y se abren bastante son muy buena gente la verdad no hay mala gente en el mundo de Dragon Ball que lo sepáis que vuestros héroes son de carne y hueso ¿vale? representados por estos actores de doblaje yo me siento súper orgulloso de ser fan de Dragon Ball una cosa que me crié desde pequeñito con Canal Su me crié de pequeñito y yo no sé de qué iba a llegar tan lejos que debería llegar a mi canal YouTube incluso más lejos todavía pero bueno poco a poco y se nota que todo el esfuerzo todo mi ánimo hacia Dragon Ball y hacia los actores de doblaje pues está ahí y se han reflejado y es maravilloso maravilloso que yo haya conseguido un huequecito en este mundo de Dragon Ball es como un sueño un sueño que se cumple ¿vale? un sueño una fantasía hostia ¿qué te imaginaría a ti de chiquitillo cuando yo pensaba que si mi padre sería Goku y todo digo ¿qué pasaría si mi padre fuese Goku? me encantaría que mi padre fuese Goku y diría Ivanda que Yoruga como admira a su padre para decir que quiere un padre como Goku que quiere que su padre sea Goku bueno ¿a quién no le gustaría tener un padre como Goku? ya quitando temas personales y demás y esto es como un sueño cumplido prácticamente un sueño cumplido y para que veáis el buen rollo que hay con Dragon Ball todo lo que se está llegando los actores como escuchan los fans parece que no pero los actores Mercedes Pablo son los que más os están escuchando ahí y pendientes de vosotros de cómo se deben hacer las cosas no se deben hacer las cosas nos cuenta detalles incluso detalles que no se deberían de decir muchas veces y a veces se complica por eso pero están todos ahí siempre siempre y están siempre pendientes nosotros y siempre son los primeros en animar y y en ayudar y nada ánimo en todo y que Dragon Ball siga adelante esto es una maravilla sin duda y un sueño cumplido para todos y nada más que siempre pues viva nuestro Goku ya ves hasta a mí físicamente se me ha reflejado mi fanatismo por así decirlo porque vamos yo quiero ser Goku yo quiero tener cuerpo de Goku y después quiero tener cuerpo de Broly ¿vale? ya está esto es así además muy bonito todo esto muy bonito porque por ejemplo si conocéis gente mayor como yo ¿vale? pues veréis que tiene hasta tatuajes de Dragon Ball tatuajes de Dragon Ball ¿vale? allí en mi gimnasio hay un montón de gente de mi edad o más mayor que tienen tatuajes de Dragon Ball o que quieren estar igual de peta que Goku y dicen no yo quiero ser Goku yo Goku mi fin es ser Goku ¿vale? cualquier persona ya mayor sin ir todo eso incluso tú cuando seas más mayor vas a decir yo quiero ser como Goku yo quiero tener cuerpo como Goku yo quiero ser tan activo como Goku yo quiero llegar tan lejos como Goku y es una cosa preciosa una cosa que ningún otro fandom ningún otro fandom lo consigue porque bueno yo quiero ser como Luffy bueno tú te vas tirasano yo quiero ser como Sonic verdad que Goku Dragon Ball es una fantasía pero está el tema de artes marciales y de rocosidad y demás y son cosas que gustan más porque en ese lado como que un poco más realista por decirlo así no es que sea realista sigue siendo fantasía por decirlo un chone pero es una cosa que dice hostia pues a mí me gusta estar tan fuerte como Goku oye ¿por qué no puedo estar tan saludable tan activo? ¿por qué no puedo arrastrarme de comer como Goku y estar en forma? bueno pues todo eso se refleja a día de hoy yo creo que me he explicado bien y bueno y nada más yo creo que un vídeo muy bonito contando mi experiencia personal con todo esto de cómo se cumplen sueños y de cómo disfrutamos con Dragon Ball y es verdad que Dragon Ball está en su nueva época dorada yo creo que hasta aún más dorada que la época de los 90 porque a día de hoy hay más medios de comunicación y un fandom mayor en todo el mundo y todo el mundo se le hace muy accesible y asequible ser fan de Dragon Ball y llevarlo al día ¿vale? y es algo maravilloso que no nos damos cuenta y el poder hablar con los actores de doblaje en la red eso antes no se podía hacer ni mucho menos no se podía hacer me despido ahora sí yo Lu Guinness espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima no se podía hacer qué bonito y le llevó aIS